Wilber Álvarez Villanueva, encargado del mercado municipal, señaló que están en la etapa de revisión de las cuentas y en qué estado se encuentran las instalaciones del edificio. Dijo que iniciarán con requerimientos de pago hacia los locatarios que deben sus rentas desde hace varios años y asciende la deuda a los 2 millones de pesos. Agregó que es necesario cobrar el adeudo para poder hacer mejoras en el mercado municipal. Bueno, pues ahorita todavía se está revisando toda la recepción que se tiene. No se ha concluido todavía la etapa. Esto se está revisando con una delicadeza. Sí hay recursos, de hecho el rezago que nosotros tenemos con los locatarios, eso estamos viendo para poder realmente ayudarlos y recuperar ese monto que realmente se tenía como partido, porque realmente en la administración pasada no se pudo cobrar nada de esto. Ahorita estamos buscando la posibilidad que realmente ya este ingreso llegue al ayuntamiento y con ese ingreso poder hacer obras. Los 2 millones de pesos que no han pagado los locatarios. Así es, como te vuelvo a repetir, esto lo estamos gestionando. En obra nosotros, bueno, ahorita que nosotros estamos ingresando a la administración, yo he estado haciendo obra de pequeños detalles que realmente ahorita han importado, ¿no? Pues ya se han comprado material de limpieza, se han comprado material para chapeos. Para Canal 10, Jorge Q Imágenes, Fidel Sabido.